Finalmente el municipio va a adoptar una serie de cambios con respecto a los carros de mano que están utilizando los cartoneros para realizar su tarea cotidiana por las calles de la ciudad. Recordamos que en los primeros días se rompieron ya 5 de los carros que se compraron a la Federación de Cartoneros Nacional. Por tal motivo se van a aplicar algunos cambios. Por ejemplo, las ruedas van a ser distintas a las que están utilizando actualmente, ya que no soportan no solo el peso que muchas veces transportan estos carros, sino también el estado de las calles que no siempre es el mejor. Y también se van a reforzar las estructuras para que los cartoneros puedan cargar algo más de peso, teniendo en cuenta que muchas veces no solo cargan cartones, sino también otros elementos que producen inconvenientes. Hemos compartido ya varias notas con respecto a este tema durante los últimos días. Al menos son 5 los carros rotos. Se espera que con la reparación de los mismos y la prueba de los cambios puedan seguir utilizándose por algunos meses más. Hay más información. Anularon condena. La sala 2 de la Cámara de Casación emitió un polémico fallo al anular una dura condena contra un hombre acusado de violar a su hijastra durante dos décadas y haber tenido tres hijos por esas relaciones sexuales. El hecho ocurrió en Sierra de la Ventana. El hombre, del cual no trascendió la identidad para conservar la víctima, había sido condenado en julio de 2013 a 30 años de prisión, al haber sido hallado culpable de los delitos de violación agravada por el vínculo. A pesar de las pruebas que llevaron a este fallo, los jueces integrantes del Tribunal de Casación hicieron lugar a la apelación planteada por el abogado defensor Pablo Radivoy y decretaron la anulidad de lo actuado en el juicio. Al mismo tiempo, ordenaron la realización de un nuevo proceso judicial. Reclamo docente. El titular de Suteba, Roberto Varadel, presentó un plan de acción que incluye la firma de un petitorio para presentar en la legislatura y entre las autoridades educativas de la provincia, reclamando aumento del presupuesto educativo. Esto incluiría aumento de salarios, mayor presupuesto para infraestructura y para el nombramiento de cargos docentes, mejorar los comedores y también el transporte, sobre todo en las zonas rurales. El conflicto de este año fue muy duro, aseguran los sindicatos, y creen que no hay que esperar al año que viene y que se debe convocar a paritarias anticipadamente, señalan en el comunicado presentado por todos los gremios docentes. Un insólito episodio comenzó sobre calle Vieites, pero terminó dentro de las instalaciones de la escuela número 6 en calle Caronti. Comenzó cerca a las 19 de ayer, cuando un joven de 17 años le arrebató el teléfono a otro adolescente que circulaba por calle Vieites. La víctima del robo, lejos de amedrentarse, comenzó a perseguir al ladrón, apoyado por otros jóvenes que se encontraban en ese sector. Se inició una persecución por las calles de la ciudad, el malviviente decidió ingresar al establecimiento educativo de calle Caronti, allí se estaban desarrollando clases de folclore y también una práctica deportiva. Por supuesto hubo un momento de pánico general, cuando comienzan a ver la escena de una persecución, gritos del ladrón, gritos de los que lo estaban persiguiendo. Inclusive uno de los que estaban corriendo al malviviente se chocó contra uno de los virus y se lastimó el brazo, por lo tanto también había sangre. Fue un momento realmente de pánico, de gran preocupación, pero finalmente con el apoyo de varios de los que estaban en la persecución, la misma víctima, algunos de los alumnos que estaban tomando clases y posteriormente la policía se logró aprender al ladrón, que es un joven adolescente de apenas 17 años que quedó a disposición de la justicia. Todo ocurrió ayer cerca de las 7 de la tarde en nuestra ciudad. Terminó adentro de una escuela. Uno imagina que las consecuencias pudieron ser peores. Por suerte en este caso solo un chico lastimado en el brazo y el ladrón detenido. La víctima, en tanto, pudo recuperar el teléfono. ¡Gracias!